Música Antes de empezar el video amigos Voy a poner los clips que grabé El día que compré el Camaro Y grabé el Maserati Me subí al carro y todo Así que aquí va rapidito Si quieren brincar o este cacho Pues háganle skip, si no pues mírenlo Cuando fui al dealer y todo, pues amigos Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video Quiero disculparme por el video de ayer Del reto de 100 dólares en la Full Locker Por mi cámara Que no me había dado cuenta que estaba grabando Es más ni sé ni como pasó Pero estaba grabando en el modo más oscuro No se miraba completamente nada Ya cuando me di cuenta Pues ya estaba editando el video Lo bueno que grabé con el celular Si no el video hubiera salido Totalmente Pues feo Y hoy quiero hacer un reto Pero Me acabo de salir de bañar Así que mi pelo está todo Miren en Google Que hay un dealer Aquí cerca del aeropuerto Donde yo trabajo Que venden un El carro que yo ando buscando Un Maserati Lo único malo que es un color gris Pero esa era mi segunda opción Si no encontraron el blanco Y hasta ahorita no he encontrado el blanco Voy a irme al dealer ahorita Para ver si me dejan manejar el carro Para calarlo y todo Y para ver que me dicen Si lo puedo agarrar ahorita Me tengo que esperar otro tiempo más Porque no se trata del dinero Si no se trata de tener un buen crédito Y mira que si puedes Seguir con los pagos Y tienen que revisar muchas cosas Más con esos tipos de carros Son más requisitos Los que requieren No nada más De entregar dinero y ya Así que vamos a ir allí A ver que me dicen Amigos ya llegamos A un tal carro Aquí lo tengo A un lado de mi Hasta se me va la voz La emoción Vamos a ver que Me dice el dueño De aquí del Del dealer Y a ver que me A ver si lo puedo manejar hoy Vamos a ver que nos dice Ok amigos Va atrás de las llaves Para enseñarme el carro de adentro Todavía tienen que revisar mi crédito Tienen que hacer muchas cosas Para dejármelo manejar Pero pues Para al menos Para enseñárselos Como es de adentro Como pueden ver Es un color plateado O gris Es un 2014 Pero es Es la versión más avanzada Es el SQ4 El motor Está hecho por Ferrari Pero diseñado por Maserati Así que Ese es un Un plus Un bonus Que te da El carro ese Que es un motor Está hecho por Ferrari Y pues Sus escapes Soy igual que un Ferrari Porque pues obviamente Todo está diseñado Igual que un Ferrari Pero este Podría ser En mi carro Puede ser en esta semana No te aseguro Puede ser ahorita Te los enseñaré bien de enfrente Pero está este carro Estorbando Pero aquí está la parrilla Ahí dice Maserati Ocupo una lavada Pero bueno Ahorita que Nos traga las llaves Para mirar Bien de adentro Aquí está mi novia Conmigo ¿Qué opinas? ¿Está bonito el carro? Ya sé que está bonito Ok amigos Ya me trajo la llave El señor Tan amablemente Voy a entrar Al carro Por primera vez Wow Dice que lo puedo Encender y todo No lo puedo Creer que estoy Sentado En el carro De mis sueños A ver Siéntate Para ver ¿Qué me dices? Como pueden ver Aquí tiene la Manilla O la palanca Esta Está hermoso Este carro Aquí tiene El signo De Maserati Está hermoso Ok You said Que turn it on Right? ¿Cómo se prende? Ah You heard Ah Just press the start button Ok Lo vamos a encender Oh Wow Woo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dice que puedo Prender el aire A ver ¿Dónde está el aire? Amigos No lo puedo creer Este es un carro Hermoso Está enterito Me gusta Porque el interior Es negro Tiene Se conoce Como el quemacocos O el Aquí en el techo Está hermoso Este carro Estas se abren aquí Para una guantera Se cierran Estas se abren Aquí tiene otra Es otra Compartimiento Y Para los vasos Esto es un almohadero Esto es un almohadero Miren la llave Se prende del botón Que tiene el carro Nadie lo espera Wow Ya me lo quiero llevar Quiero arrancarlo Estilo Estilo Grand Theft Auto Ok Se enfrió Se enfrió Luego Sí Pues sirve el aire Facilísimo Mira Este es un V6 Pero Es Twin Turbo Right Tiene doble turbo Este Tiene más de 400 caballos De fuerza De torque No sabré decirles Muy bien Pero ya después Con detalle Pero este es El motor Miren que belleza Está bien cuidado Bien limpiecito Es increíble Amigos Yo creo que El Maserati No se me va a hacer Hoy porque Para mi crédito No es suficientemente Bueno O lo alto Pues para los requisitos Para este carro Pero Tengo este Camaro En vista Que Para este si califico Me lo puedo llevar Ahorita mismo Si quiero Lo voy a dar Una vuelta Manejando Lo voy a ir a calar Para ver si me animo Es un 2017 Con 4000 millas Así que Ahorita le voy a dar La vuelta Para ver si me animo Es un color guinda Si mira Me arrojo en la cámara Pero es un color Guinda ovino Amigos Ya compré El Camaro Aquí está Un señor amable Ahorita se los voy a presentar Él fue el que me atendió Van a traer mi carro Lo están allá Detallando Creo que lo lavaron No sé que le hicieron Ahorita me lo van a traer para acá Me dio un trato Y un descuento Que No lo pude desaprovechar Por eso es que me fui Por el Camaro Y no por el Masarati Porque Hay muchas razones Ya mañana En el otro video No sé si en ese video Voy a explicar ya Con detalle Pero pues si ¿Qué opinas bro Del Camaro? Pues ya que Pues ya que What you mean Ya que ¿Quieres el Masarati? I mean Whatever Mira ¿A qué son esos? El Camaro Es más barato Lo doble de barato Que el Masarati Ajá Es más nuevo Ajá Tiene menos millas Tiene más tecnología Ajá Y si mira más monstruo Ajá Ahí Viene mi carro Amigos Miren que chulada Ajá Este es mi carro Ya está listo Para llevármelo Bueno amigos Vamos a entrar al carro Oh my God Ya me lo llevo manejando Amigos Ahorita en la casa Los enseño con más detalle Lo quiero manejar Amigos Bienvenidos Quiero disculparme Porque no subí video En dos días Y no es porque no quise Sino que simplemente No he podido He estado trabajando Doble turno Y el día que saqué el carro Que era Grabe un poquito Pero no terminé de grabar Porque Me aventé Como 8 horas En el dealer Desde las 10 de la mañana Hasta las 6 6, 10 6, 15 de la tarde So fueron como 8 horas Un poquito más de 8 horas Que me aventé en el dealer Sacando el carro Y ya Ya no había luz Para grabar ese día Y el siguiente Bueno Esa es otra historia Ya compré Por fin mente Mi carro Como han mirado Aquí en el título Y en la foto Tal vez No se que foto También lo voy a poner Pero Es un Camaro 2017 Se lo voy a enseñar Hasta aquí afuera Pero antes de que Se los enseñe Les quiero explicar Por que motivo No agarre el Maserati Primera razón Por cual no agarre El Maserati No es por el precio El dinero está Simplemente Que Me di cuenta Del mantenimiento Que iba a ocupar Ese carro Era mucho más De lo que yo esperaba El carro Lo iba a comprar Obviamente usado Ya no iba a tener garantía Del dealer Ni nada Porque ya Para ese carro Tenía creo que Treinta y tantas mil millas O 28 mil No me acuerdo Pero para esos tipos de carro Ya son muchas millas Ya no tienen garantía Y todo iba a ser De mi bolsillo Cualquier Problema Mecánico Que tuviera el carro Y no es nada barato Es muy costoso Iba a gastar Más en mantenimiento Al año Simple Hecho Del puro Cambio de aceite Cambio de brecas Todo se tiene que Cambiar cada año Y estamos hablando Como entre Tres mil Y cuatro mil dólares En todos esos detallitos Que ocupa el carro Y dije No es mucho dinero Para pasar Pasar manteniendo Un carro Dos mil catorce Y el Camaro Lo agarré Porque Era lo doble De barato Que el Maserati No No lo doble 25% Más barato El Camaro Que el Maserati Y El tema Tiene garantía De fábrica Porque el carro Lo agarré Con cuatro mil Quinientas millas Así que todavía Tengo garantía Hasta las sesenta mil Millas Estamos hablando Como entre cinco Y seis años De cualquier problema El dealer me lo arregla De motor Transmisión Cambio de aceite De todo Y es que Y Ahorita les voy a decir Que Camaro Específico es Pero esa es la razón Por que no agarré El Maserati Porque iba a gastar Más en mantenimiento Que yo tenía pensado Y pues si Esa fue una razón Y dije Tal vez en unos tres años Ya pueda Comprarme Un Maserati Más nuevo Y más mejor Que tal vez Hasta nuevo De dealer Para que tenga Garantía De todo eso Pero esa es otra historia Pero Esa es la razón Por que no agarré El Maserati Así que Vamos a jugar A enseñarles El Camaro Que todos Están esperando Ver Y pues Si ahorita Les voy a contar Con detalle Exactamente El tamaño Del motor Y todo Y pues Amigos Amigos Aquí está El carro Esa es la parte De atrás Como lo pueden ver Se mira rojo Pero es un color Rojo Vino O color Cherry Bueno Es que se mira Más rojo De lo que es Pero es un color Como vino Es un color Cherry Para ser más exacto Este color Fue Diseñado solamente Para este carro Porque cumplieron El 50 aniversario De la marca Camaro Pero miren amigos Esos son los rines Después Voy a cambiar los rines Eso no importa Pero miren el carro Están listos Para ver la parte De enfrente Mi parte favorita Del carro Miren Esta es la parte De enfrente Del carro Amigos Miren nomás Que belleza Estoy muy contento Por esta opción Tuve que tomar La mejor opción Que me convenía En vez del Maserati Miren amigos Te miras enano Te miras enano En reflejo Así para allá Estoy enseñando El carro A mis viewers Miren amigos Díganme Que opinan De este carro Yo sé que muchos Tal vez no les gusta Muchos tal vez sí Pero agarré Lo que más me convenía A mi Mejor opción Y todo Y esta fue la mejor opción Que pude haber agarrado Aparte que me dieron Un trato Excelente Que no lo pude resistir 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 A no tomar el trato Después le voy a cambiar El escape Y lavarlo Lo voy a lavar Porque estuvo lloviendo Todavía en la mañana Llovió Ahorita ya está Claro un poco el cielo Pero estuve viviendo Ayer y hoy Ok Ahora No No Así que Ahora vamos a enseñarle Lo que es Adentro del carro El interior Adentro Adentro del interior Esta es la llave Del camaro Pues obvio Del carro Ya Listos Wow Este es el interior Amigos Como pueden ver Aquí en la puerta Solo tiene Pues el botón Para Los botones Para deslaquearlo Para abrirlo Para los espejos Y las ventanas Ya lo ensucié Ahorita Porque como estaba lloviendo Metí lodo Esa es la parte Adentro amigos Miren que Belleza Aquí dice 50 Que viene siendo El 50 aniversario Esa es la edición El 50 aniversario Como dije Lo agarre con 4.500 millas Pero ya le metí Ahorita millas En esos dos días Apaga aire Aquí Pues obviamente La palanca Que está para manual Y pues tiene las Tiene estas Cosas Para Velocidades La más Y la menos Pues hay que Prenderlo ¿No? Para que Miren el sistema Obviamente Estos No ocupan Meter la llave Simplemente Se empachura El 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 freno Y aquí tiene El botón Para prenderse Wow Y se prende Allí A ver Como pueden ver Ya le metí Mías Ya le metí Como Casi 200 millas En esos dos días Porque yo manejo Pues mucho Ya le metí Casi 200 millas Tiene la pantallita Aquí Tengo mi teléfono Conectado Tiene Pues para Muchas opciones Pero pues Obviamente Eso casi No No importa ¿Verdad? Cuando he hecho La reversa Pues obviamente Aquí sale La reversa La cámara Para mirar Para atrás Aquí Aquí es donde Pongo La velocidad Y tiene Esta guantera Aquí Que No Eso casi No me gusta Pero no importa Ese es un cargador Creo Ya es un cargador Y el espacio Aquí atrás No es bueno Y no es malo Pero pues Si Si puedo meter Allí Dos personas Más atrás Ese es el interior Amigos Ese es el espejito De enfrente ¿Qué me les puedo enseñar Del carro? Oh El motor Ay pues Si el motor Vamos a abrirlo De aquí abajo Vamos a ver El motor Ahorita que acaben Si ya les viene El carro Les voy a hablar Exactamente Que motor trae O tiene Que es la misma cosa Estos Este es el motor Está Pues obviamente Pues enterito Está nuevecito Aquí Aquí hay mucho espacio No sé A qué se dio Así para que Haga espacio Para trabajar El motor O simplemente No sé Pero hay mucho espacio Que sobra aquí Después le voy a comprar El filtro de aire frío Uno más mejor Pero todo viene con tiempo Pues si Este es El motor Que trae Ahorita Les voy a decir Que motor es Me voy a enseñar Eso rapidito Sepa que dice Y Pero Pues si Así que Ya les enseñé El motor Oh Písele poquito Al gas A ver si se escucha Aquí en la cámara Este carro Tiene Twin Turbo Doble Turbo Písele todo Así No sé si lo lograron Escuchar Pero tiene Turbo Tiene Twin Turbo Ahora les voy a enseñar Lo que es La cajuela Vamos a cerrar aquí Para abrir la cajuela Tiene este botoncito Aquí al lado De la puerta Y Esta es La cajuela Amigos Esta es la cajuela Tiene mucho espacio Allí Pues si Vamos Aquí tengo el permiso Está pegado allí Que son los modos Oh Este carro Tiene para Tiene Tiene tres tipos De modos Tiene El modo normal Que viene siendo El cruz O sea Para manejar Un carro normal Tiene el deportivo Y tiene Por si hay nieve O está El suelo Congelado Con hielo Para que no se patiene El carro Tiene sus tres modos Y pues obviamente Yo lo manejo En modo normal Porque De nada me sirve Ponerlo en modo Deportivo Porque solo me va a gastar Más gasolina No es de que esté echando Carreritas a nadie No lo tengo en un lugar Para correrlo Simplemente lo manejo En la calle normal Con respeto Y me ahorro Un montón de gas Así que Hoy pues la guantera Ya después Voy a traer Muchos proyectos Con este carro Rines El filtro de aire La cola Del avión La cola Del avión La cola Que va atrás En la cajuela El spoiler Ese carro Lo agarré Pues rápido Para no andar Sin carro Fue la mejor opción Que tuve Y el trato Que me dieron No lo pude Desaprovechar Y tuve que Agarrarlo Mi hermano Tiene direccionales Tiene direccionales Y tiene pedales Y no sé Esto es para El carro Se vaya solito Manejando O sea A una velocidad Obviamente uno va agarrando Porque no se maneja solo Si no Para que se mantenga La velocidad En un controlada Eso no sé Que hacen Pero están ahí Para quien sabe que Y pues si Este es para el aire Me gusta esto Porque está como En forma de turbina Se me afirma un avión A mí me gustan los aviones Así que me gusta Y pues si amigos Este es mi carro nuevo Así que ahora vamos A entrar en detalles Sobre el carro Y les voy a explicar Bien el modelo Del carro Y el motor Y todo Así que Lo voy a apagar rapidito Ahorita tal vez Lo lleve a dar una vuelta Para que miren Como maneja Obviamente Pero primero Vamos a hablar Del motor Y ya se apaga Ok amigos Yo sé que muchos Se van a reír Y muchos no lo van a creer Pero Este carro Este motor Es de 4 cilindros Yo sé Por qué no agarraste Un V8 Aunque sea un V6 Yo sé que muchos Van a empezar a criticar Para empezar Yo no ocupo un V8 Yo no ando Yo no soy una persona Que anda haciendo carreritas En todos lados O voy al Al Speedway A correr Cada fin de semana No lo ocupo Eso es un no Para mi Solo es estar gastando gas A lo puro Eso si a lo puro tonto El V6 No lo agarré Porque este Es de 4 cilindros Tiene Twin Turbo Que genera Casi la misma potencia Que el V6 Y me va a ahorrar Mucha gasolina Yo solo ocupo un carro Que me lleve de aquí Y al trabajo Y a las tiendas Para hacer los retos Yo no quiero un carro Para andar volando Para andar haciendo carreritas No quiero nada de eso Así que fui A lo que era La mejor opción para mi Espero que me respeten eso Y no me piensen Oh el V8 El V4 No, no, no Pero este motor Es de 4 cilindros Pero créanme Que no parece de 4 cilindros Este carro Arranca Y es casi como un V6 Pero tienen mucho poder Tiene 275 caballos de fuerza Es de 2.0 litros Que más Este Tiene creo que 295 fuerzas de torque En español ¿Qué viene siendo? El torque Nomás 295 295 torque Un poquito Y 275 caballos de fuerza Yo sé que es un motor chiquito Pero créanme que Tiene más potencia De lo que Se oye La Cuando uno va manejando Es muy estable Es Es un carro maravilloso Cómodo Fácil Cuando da las curvas Cuando vas andando a la curva Sientes que el carro va Así directamente Así como ¿Cómo te expliqué? Pues como lo manejas Como atacar Así va Entra la curva bien Bien bravo O sea Es muy 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 peleadero Algo así Es muy provocativo El carro Y pues Aunque no lo quiera En el carro Si llama atención De la gente La gente se le queda Mirando mucho el carro Y pues Es normal Es un carro bonito No lo voy a negar Pero pues Y muchos Yo sé que muchos Van a pensar Ah Los sacaste Es porque Porque te chocaron El charger No amigos El charger Todavía se debe La seguranza Todavía no me lo he pagado Así que yo tuve que dar Más dinero pues Para poderme sacar este Pero no importa Porque El charger Se va a pagar Tal vez en esta semana Espero que sea en esta semana Si no para la otra Ya definitivamente Y pues si Es un 2017 Ya lo dije muchas veces Ah Ese es mi nuevo carro Y Pues si Tal vez Puede ser el de mi hermano En unos En un año Dependiendo Como me vaya Pues en un año Me puede ir mejor Me puede ir más Nunca sabe Así que Pues si Ese es el turbo Ese es un turbo Chiquito Está aquí No sé si se lo alcanzan A mirar Pero ese es Es un mini turbo No es un turbo Grandote Yo solo puedo cambiar En el futuro Pero No es algo que Estoy pensando en hacer Porque yo no busco velocidad Busca turbo Busca turbo No yo solo quiero Que mi carro Me lleve a mi trabajo Y eso es todo Y pues si Ese es el motor El motor Tantero Ya Que más Que más puedo hablar De sobre este carro Es rojo Tiene luces en frente Tiene dos arriba Dos abajo Chistosito No así Como que más detalles Del carro Oh tiene aquí La placa de Chevrolet Más detalles Ok Creo que Pues si amigos Esto va a ser todo Del carro Así que ahora vamos Les voy a enseñar El carro manejando Para que miren como se mira ¿Lo vas a enseñar manejando? No O sea Tú vas a estar aquí Grabando Y yo voy a estar manejando Aquí ellos miren Como el carro Van a calle Oh no Es que no te explicas Así que Vamos a A manejar el carro Vamos pues Ni modo que te vayas ¿Qué es eso? Ese fue el El parking De Ah caray Hazlo otra vez Ahí lo tiene ¿Se lo quito? Y ya se Se Escucha ¿Se escucha raro? Yeah Ok Vamos para eso ¿Se escucha raro? H Guardians ¿Se escucha raro? ¿Se escucha raro? ¿Se escucha raro? ¡Explice raro! Voy a poner en modo deportivo y lo voy a... Launcher? Ya Se escucha como un avión cuando le ponen el parking Obviamente el carro ocupa una lavada, lo estaba corriendo en modo automático Todavía me hace falta más práctica en los de esos, no les voy a mentir y no me quiero hacer valiente Todavía me falta practicar en eso Ok amigos, no puedo encontrar viendo a cuánto arranca el 060 pero creo que es 3 o 4 segundos, ustedes averigüen Disculpenme en eso Pero este carro me da 20 millas por galón en ciudad y 30 millas en el freeway o en la carretera Este carro pesa 3 mil... ¿Cuáles eran? 3 mil 310 libras No sé Este carro pesa como 3 mil... Pesa como 3 mil 310 libras Así que es el camaro más liviano de todos los camaros Obviamente porque el motor es más chico, pesa menos Y pues amigos, este es mi carro Que chulada, miren Estoy muy contento por la compra Pues obviamente por el carro Fue un... ¿Cómo se dice? Si fue un upgrade Alto que hice del Charger 2010 A un 2017 Y estoy contento porque son sacrificios que yo he hecho Para poder lograr Tener por ejemplo este carro Y el Charger anterior No es nada fácil Muchos dicen Se le hace fácil decirlo Porque él ya tiene dinero Y todo eso Pero para poder conseguir ese dinero Tuve que trabajar muchos años Muchos sacrificios Que ahorita estoy agarrando las recompensas Por lo que he hecho en toda... Pues yo he trabajado desde que tengo 5 años amigos Así que ya se imaginarán Yo he sido una persona muy responsable Y esas son mis recompensas En uno o dos años tal vez pueda estar manejando un Ferrari Un Lamborghini, no tengo idea Ojalá O tal vez otro No sé Pero este es mi carro Por lo mientras Así que Díganme sus opiniones amigos Espero que les haya gustado Disculpen nuevamente Que no subí video En dos días Pero ya ahí está mi carro Si... Si no hablé de un detalle Déjenme saber en los comentarios Y yo lo vuelvo a aclarar en otro video Así que gracias por todo el apoyo amigos Gracias Denle like al video si les gustó este carro Y aunque no les guste también el like Y los miramos en el video de mañana ¿Algo que les quieras decir Chocomil? Se hace suscribirse a mi canal ¿Y Tomas? No es que... Ya pronto va a haber video Hace una semana que no subo Ya pronto va a haber video Chetos Ok amigos Gracias los miramos Hasta el video de mañana No sé que me voy a hacer mañana Todavía es un reto O... Hablar más sobre el carro No tengo idea Déjenme saber Pero los miramos en el video de mañana Gracias a Dios A la próxima Despedida Chocomil, adiós Adiós Amigos ya me había despedido Pero se me olvidó decirles Muchos... Bueno casi todos me han preguntado Como se llama la canción del intro que uso Aquí está en la descripción abajo Así que están interesados en la canción Está en la descripción Y pues amigos Disculpenme que... No... No... Nunca... Hablé de la canción Es que pues nunca pensé que les iba a interesar Pero ahí está en la link En la descripción Así que gracias Y pues voy a seguir editando el video para... Subilo Subtitulado por Jnkoil